Estoy asumiendo ya que se va... What the fuck? Hostia, tío. What? Me caí al fondo. Estoy cayendo al vacío. Y yo que pasa, estamos aquí, Kimmation Crane, y vamos a traeros un poquito de Jalopy. Y lo dejamos donde... lo dejamos en el streaming que hicimos. Que avanzamos un poquito, retrocedimos otro poquito, porque... Bueno, me quedaba sin gasolina y cositas así, ¿no? Así que nada, aquí estamos. Y... a ver. Vamos a irnos de aquí. Vamos a tener que comprar botes de gasolina. ¿Vale? Sí, bueno, bidones. ¿Cuánto dinero teníamos ahora mismo? Quita, coño, esto no. 366 pavetes. Bueno, yo creo que tenemos para cositas, ¿no? Tenemos para cositas, Kimm. Vamos a ir a la tienda. Y ahí ya... Vemos, ¿no? Venga, vámonos. Ahí vamos. Arranca. Está echando humito, qué bien. Eso es que el coche está contento. Cuando ha hecho humito... ¡Multa, multa, 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 multa! ¡Joder! Me cago en todo, macho. Muy bien. Empezamos la partida bien, ¿eh? Empezamos... Pues calentito. Calentito. Baja esto en la cartera, por favor. Salimos. El coche lo tenemos que reparar. No sé cómo está la rueda. Por cierto, me he dado cuenta... De que la rueda... Que apenas se adhieren. O sea... En carretera más o menos se adhieren. Las de compuesto duro. Más o menos se adhieren, pero en... En tierra y en agua son... Son las mugres, ¿sabes? Tienen poquísima adherencia. Uy, se me ha ido. Entonces no sé qué hacer. Voy a tener que dar la vuelta por aquí... Porque terminó antes. Bien. Entonces no sé qué hacer. A ver, echa el gasolina. Ahí vamos. Fuera. Necesitamos el aceite. Aceitito, a ver, quime. Creo que hay dos cajas de herramienta, porque sí. Aceitito, aceitito. Aceitito para adentro. Por aquí no quepo bien. Ahí. Perfecto. Esto fuera. Y vamos que nos vamos. A ver. ¿Qué hay por aquí? Necesitamos comprar esto. Necesitamos comprar el aceitito. Y lo que os digo de las ruedas... Es que mirad, estas ruedas... De compuesto duro tiene 200 y pico de tracción en seco. Pero solo 100 en mojado y en off-road. Cuando, por ejemplo, la de compuesto blando... No sé si habrá aquí alguna. ¿Veis? Tiene 150 en mojado y en off-road. Y un poquito más en seco. ¿Sabes? Que se romperá antes, supongo. Pero... Pero no se irá tanto. Es que vimos en el streaming que era... Muy, muy jodido... Conducir en... En ciertas situaciones. Era muy, muy jodido. Compuesto blando... 152, 264... Y este... Bueno... Yo creo que... Con el blando de este podríamos ir a todos lados. Pero es que igualmente... No vamos a hacer ahora mismo nada de eso. Ahora sí. Eso por ahí... Es que estaba mirando... Una cosita importante. Estaba mirando... De si el save estaba bien. Y sí, sí, está bien. Estamos ahora mismo... Justo en el momento en el que nos vamos a ir de viaje... A un sitio muy profundo. Por cierto, necesitamos reparar. Es verdad. Necesitamos reparar. Y ahí tenemos aquí unas cajitas. Hombre, la podemos dejar. Nos podemos quedar una cajita ahí por si acaso. Pero... La otra sí que la vamos a usar. Esta es uno de tres. Dos de tres. Tres de tres. Otro más. Y desaparece. Está bien. Vale. Necesitaríamos reparar... El carburador. Y... ¿Y qué más? Las ruedas no sé cómo están. Ahora... Bueno, ya he pagado. ¿No? No, no he terminado de pagar. Un momentito. Que vamos a coger... Las cositas. No te he pagado ya, tía. A ver. Dejamos la cartera. Cogemos esto. Y... A ver. A ver, a ver. Porque hay cosas importantes. Hay cosas importantes. Y es que no sé si os acordáis. Pero en el directo me quedé sin gasolina. Porque donde toca ahora es increíblemente largo el viaje y esas cosas, ¿no? Así que, pues vamos a ir un poco precavidos. Eso por ahí. Y lo de la gasolina por aquí. Podríamos llevar dos bidones de gasolina. Perdón. De gasolina. O... Otro kit de reparación. ¿Cómo está la rueda? Uno de tres. Uy, uy. Dos de tres. Vamos a usar... Vamos a comprar kit de reparación. Espérate, mejor dicho. Porque si no... Si no, mal. Lo de que es de reparación. Venga, vamos a coger otra vez la carterita. Y lo compramos. Listos de nuevo. Vámonos. Ya está todo más o menos reparado. Las ruedas están... Podían estar mejor. Mejor dicho. Pero bueno. Yo creo que... Que con la gasolina y eso... No nos vamos a quedar tirados. Como nos pasó en el directo. Vamos a irnos. Podría pasarme por la tienda esta de... De hecho está ahí. No. Eso era el motel. Me podría pasar por la tienda. Pero... No creo que haga falta. Vamos a ver. Vale, aquí está la frontera, ¿verdad? No sé de mucho. Está nublado. Bueno, nublado con niebla o algo así. Porque es que... Es raro, ¿sabes? Muy bien. Aquí está... Prohibido. Cuidado que te atropello. El tabaquito. Papeles. Venga, toma. Venga. La multa esta... No sé... Algún día la pagaré. No sé... Cómo se pagará. Uy, me están cotilleando. Que no llevo nada. Llevo mucha gasolina. Todo en orden. La rutita, vale. Vamos a ver la ruta. Podemos coger... Madre mía. Corto y lloviendo. Un poquito más largo, pero con gasolinera. Y luego tenemos súper largo con gasolinera y soleado. ¡Hombre! Yo cogería esta. La de lloviendo. Y... Ah, pero... O sea, aquí tiene baches y esta no. Yo creo que bastante mal lo vamos a pasar... Con... Estoy dudoso. Vamos a coger... Vamos a coger... Esta. Ah, toma viento. Me la juego. Vámonos. Vámonos que nos vamos, chaval. Lloviendo con bache, con todo. Hoy vamos a sufrir. Vamos a subir la ventanilla. Porque si no se escucha mucho la lluvia. Y a ver... Busquemos cajita. Que recordemos que esa... Bueno, a ver... En el directo lo que ocurrió es que esta zona es un poco... Complicada, digamos. Y... Y bueno... Pues... Simplemente ya trataba de sobrevivir. ¿Sabes? Así que veremos. Depende de... Uy, es verdad que también pierdo tracción por estar en... En mojado. Así que a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues me acuerdo que patinaba bastante. O sea... Creo que ahora toca una zona... Off-road. Y... Y patinaba bastante. Sí, aquí la tenemos. Mira qué bonito, tío. Bueno, con la niebla... No se ve. Pero es bonito, os lo digo, eh. Muy bien. Comenzamos. Vámonos. Madre mía. Ya está patinando, eh. Estaba tardando. Ha tardado tres segundos. Pero ha tardado mucho. En empezar a patinar. Chaval. Qué bien nos lo vamos a pasar, eh. He cogido la... Bueno, la más corta no. Pero tiene gasolinera. Madre mía. Madre mía. Qué divertida va a ser esta ruta. Ay, Kimen. Si es que eres un sádico. Porque has cogido la que tiene baches y la que llueve. Bueno, ahí tenemos un bache. Lo esquivamos. Me parece a mí que lo hemos esquivado. Uy. Por ahí. Bien, bien. Es que, en serio, no acelera tampoco. Y se va el coche de forma muy gratis, eh. Venga. Nos ponemos a subir. Es que no sé si no acelera por el motor o porque no tiene tracción en la rueda. No lo sé. Me gustaría saberlo, ¿sabes? Mira, es que subo lentísimo. Lentísimo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Esperemos terminar esta ruta porque... Es bastante... Bastante espesa, digamos. Madre mía. Uy, uy, uy. Que derrapa un poquito. Mira, mira cómo hago contra volanteo. ¡Vámonos! Madre mía, tío. Parecía un rally, pero a cámara lenta. Y os aseguro que no está a cámara lenta, eh. Se sufre. Se sufre, Quime. Se sufre. Muy bien. Yo creo que, aparte de esta, no voy a poner ninguna partida más en lluvia. Porque es que no veis, ¿sabes? En realidad esta zona está muy guapa. Y por estar lloviendo, tampoco estáis viéndola mucho. Aunque bueno, en el directo sí la podéis ver, ¿eh? En el directazo de Jalopy. El primero que hicimos. Pues ahí tenéis... Por el final que cojo esta ruta. Pues ahí tenéis... Esta ruta... De día, ¿no? Sin sol. Sin sol, perdón. Sin lluvia. Sin sol sería jodido. La edad, como va tan lento... Me viene hasta bien, porque así no me choco. ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno. Bueno, que voy... Uf, que voy muy rápido. Entre comillas. Demasiado rápido para lo que se puede permitir esto. Es que voy, madre mía. Y se supone que no es por el motor. Ni es por nada de eso, ¿eh? Prenamos. Cuidadito que nos vamos. No veo la carretera. Vale. Ahí, ahí, ahí. Cuidadito con eso. Ay, que nos vamos fuera. Que nos vamos fuera, Quime. Ahí vamos. Me estoy acordando, es verdad, tío. Al final del directo... Es que... Me quedé sin gasolina y me puse a patear para ver... A cuánto me había quedado de la gasolinera, ¿no? Porque se supone que había una gasolinera. Estuve andando 20 minutos o así para encontrar la gasolinera. Es decir, que... Esto se puede pasar por el medio, tío. Sí, vale. O sea, que me quedé lejísimo. Lejísimo, tío. La gasolina está ahora mismo por la mitad. Un poco menos de la mitad. No pasa nada porque tengo ahí mis reservas de gasolina. Sin ningún problema, ¿sabes? Más o menos. Hostia, ahora que me acuerdo. El aceite. Solo tengo una carga de aceite. Qué bien, Kime. De todas formas, la gasolinera debería de haber una. No sé cuán... Lejos. Porque es que como vamos tan lento... Dice, no, sí, son 280 kilómetros. Pero yendo así de lento... Pues puede ser todo el tiempo que tú quieras. Cuida con eso. Uy. Es que ya no me interesa ni encontrar luz. Yo quiero sobrevivir. Aparte es que... A ver dónde meto el luz. Porque con tanta bajada y subida... Como lo meta aquí dentro... Del coche... Me voy a chocar contra... Es decir, se me va a poner la cara. Lo típico. Ya sabéis. Uy, uy, uy. Que se me va. Pues esto del compuesto duro... No sé yo, eh. Porque es que en... Cuando estoy... Uy, sí. Eso me lo he comido. Cuando estoy en carretera... De puta madre. Uy, ahí hay algo. Cuando estoy en carretera... Todo lo que tú quieras. Pero a la que salgo de la carretera... Es asqueroso, chaval. Es asqueroso. Mira un monumento. Qué mono. No tenemos ninguna cajita por aquí. Por al lado del monumento, tío. O sea, ha creado un monumento... Estoy viendo que se va a hacer de noche. Y va a ser de noche, lloviendo y off-road. Va a ser... El mejor viaje. El mejor viaje, Quime. ¿Una caja? A veces veo cajas. Vámonos. Oye, ¿por qué está...? Ah, vale. Ahora. Es que me ponía que estaba lleno el depósito... Y digo... Es imposible que esté lleno. No, no. Le queda poco. Le queda poco, tío. Eso no me lo como. Vale. A ver... Seguimos como podemos. Sobreviviendo. Vamos a poner la luz otra vez. En verdad... No se notan las luces, pero... No, no, no. Es verdad. Espera. Como llegue la noche y necesitemos las luces de verdad... Vamos a apagarla ahí. Porque... Porque puede ser una jodienda bastante grande, ¿eh? No tener batería... Para cuando llegue la noche. Estoy asumiendo ya que... Que se va... What the fuck? Hostia, tío. What? Me caí al fondo. Estoy cayendo al vacío. Qué bien, Kime. Y tenía que ser en este mapa, ¿verdad? No podía ser en otro sitio. Guau, tío. Parece que estamos ahora mismo en... No sé dónde. Me puedo salir si quiero. Bueno, voy a apagar el coche. No puedo apagarlo. No puedo apagar el coche. No veo nada. Estoy cayendo al infinito. This is the end. My only friend. Me voy a tirar. Frena mi mano. Pero mira. Mira cómo me pone eso. Voy a salir, ¿eh? Estoy muy loco. Woo. Flipa. Qué locura es esto, chaval. Qué locura. Y no sé cuánto llevamos. No me da tiempo hacer ahora otra vez la ruta, ¿sabes? Bueno, así el próximo día lo hacemos de día. Guau, tío. Qué cojones. Increíble. O sea. Yo me quedo flipado porque... Se me ha atracado la tierra. Hace blup. Y me meto para abajo. Qué cojones, tío. Yo que estaba tensísimo. En fin. Pues nada. Mi coche... Está por ahí. Por algún lado. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues... Decidme eso. Lo de las ruedas, por favor. Muy importante. Decidme... Qué debería llevar. Porque es que noto que no... Que no me agarro en... En off-road ni nada, ¿sabes? Y en lluvia, bueno, más o menos... Más o menos me defiendo. Más o menos. Pero... Pero off-road es increíble. Que sí, debería llevar unos neumáticos off-road. Pero es que no me caben. En fin. La de favorita ayuda un montón si sigue tronando. Cualquier cosita. En arroba que me son creen, ¿vale? Ayuda muchísimo también. Seguidme ahí. Que siempre digo pues cuando voy a hacer un directo. Que voy a subir. Os pido consejos. Lo que sea, ¿no? Y que si os suscribís, le deis a la campanita para estar al tanto. Para que os lleguen las notificaciones de cuando suba un vídeo. La campanita de al lado del botón de suscribirse en mi canal. En fin. Ahora sí. Qué gran día queme. Nos vemos.